Alan Mosso es otro de los jugadores que ha estado ahí en los rumores de si se va, de si se queda, de si renueva, de si no renueva con el equipo de las Chivas. Y precisamente en la llegada del rebaño a la ciudad de Guadalajara, el propio Alan Mosso aprovechó para aclarar y explicar justamente esta situación. Y Mosso lo tiene muy claro. Él quiere quedarse y espera quedarse en el equipo de las Chivas. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Que Mosso esté dispuesto a permanecer acá? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Uno de los nombres que más han sonado en Chivas de una posible salida de la institución es el de Alan Mosso. Jugador que pues evidentemente ha dado sus mejores torneos, su mejor año con el rebaño y probablemente su carrera. Que no se le ha hecho justicia porque no ha ido a selección mexicana. Yo sigo pensando que ahí hay algo con el Jimmy porque casualmente lo bajó de los olímpicos a pesar de haber hecho todo el proceso. Y ahora ni siquiera lo pela y lo considera para ir a la selección mexicana mayor. Y toda esta situación pues evidentemente complica muchas cuestiones. Y bueno pues ante todos estos rumores, más allá de lo que ya les platicaba. Hay algunas cuestiones ahí por definir y tienen que ver con el futuro precisamente de este futbolista. Con lo que pueda ocurrir después con este jugador. Le resta todavía un año de contrato. Se le ha vinculado con el equipo de los Tigres. Sin embargo Alan Mosso por ahora puso paños fríos ante esa situación. Y habló justo de su futuro, de lo que viene, de lo que quiere, de lo que busca. A partir de este momento en la escuadra de las Chivas. Y Alan lo tiene claro. Él quiere seguir en el rebaño sagrado. Vamos a escuchar lo que dijo Alan Mosso ante esta situación. Llegas cansadísimo pero que sea más preparado para lo que siga. Oye, ¿cómo le fue ahora con Fernando Gago? Ya una pretemporada de forma con él. ¿Diferente? Sí, pues tuvimos mucho tiempo. Así que bastantes días para mejorar la idea de juego que vamos a tener. Y bueno, seguir preparándonos para el inicio del torneo. Oye, ¿con los jugadores que llegan es suficiente Alan? Mira, la verdad es que yo no te puedo decir si los que vienen o los que nos quedamos. Pero bueno, somos los que somos y te vamos a dar el máximo para llevar a Chivas a lo que se merece. Que es pelear lo más alto. Oye, Alan, en el tema contractual tuyo se ha hablado. Se ha empezado a hablar mucho en estos últimos días que el próximo año termina tu contrato. Que Pau no te quiere. Allá en Tigres. ¿Tú estás tranquilo? ¿Le puedes decir a la gente que estás tranquilo acá en Guadalajara? Sí, la verdad es que yo estoy muy tranquilo acá. Estoy muy feliz, muy agradecido de estar en este equipo. Y bueno, como tú dices, me queda un año aquí. Y bueno, no sabemos lo que pueda pasar. Pero tú te quisieras quedar. Pues mira, yo soy de Chivas. Me encanta vivir aquí. Mi familia está feliz igual acá. Y yo soy... Bueno, pues ahí estaba lo que dijo Alan Mosso. Como vieron ahí, pues fue en el aeropuerto de Guadalajara. El día de ayer regresaron ya las Chivas. Ya los jugadores están de vuelta. Después de este periodo de 10 días de trabajo arduo, intenso, pesado. También de absorber bastante el modelo de juego de Fernando Gago. Habrá que recordar, la pretemporada no solamente es ir a correr a lo güey. Eso ya no existe. Hoy se maneja a través de los estímulos. Es mucho trabajo con balón. Los trabajos llevan incluido la idea que tiene el técnico para que juegue su equipo. Y luego hay sesiones donde son únicas y exclusivamente para absorber los conceptos del modelo de juego. O sea, ya no es irse a correr al cerro, irse a correr a las dunas, nada más. Hay muchas más cuestiones alrededor de esta pretemporada. Y ayer a los jugadores se les veía bien, se les veía contentos. Entendiendo o considerando ellos mismos que habían hecho un buen trabajo. Que las cosas habían salido como se esperaban. Ya con los refuerzos Omar Gobi y Daniel Aguirre, aunque se enojen. Pero son los refuerzos que tiene Chivas el día de hoy. Integrados también a la dinámica del equipo, al trabajo. A buscar hacer las cosas de la mejor manera posible. Y bueno, en general se trabajó de muy buena manera. Por ahí abordamos a Fernando Gago. Nos dijo que no. Que después lo podríamos platicar. Que bueno, esa después será post fecha 1. Porque Fernando Gago solo habla después de los partidos que disputa el equipo de las Chivas. Y ya veremos cómo les va. Viene una prueba muy importante con Curso Azul este día viernes. Donde se verá reflejada por primera vez toda esta idea. Que cositas diferentes se han trabajado en estos días para el equipo del Guadalajara. Y bueno, pues recordarles a ustedes que la Liga MX comienza el próximo día 5 de julio. Y Chivas va a tener su debut contra el equipo de Toluca el día 6. El día 6 se estarán enfrentando a los Diablos. En este partido de fecha 1. El partido del duelo será en la cancha del Estadio Akron. Así es que seguramente habrá una gran entrada. Porque de igual forma los Chivabonos se han movido bien durante estos días. Y bueno, pues vamos a ver ahí qué ocurre y qué sucede precisamente con el equipo del Guadalajara. En el debut que van a tener dentro del torneo mexicano. Así es que, pues bien, por el rebaño. Que cada vez está más cerca. O sea, son tres semanitas nada más. Así, rapidito, estaremos teniendo de vuelta fútbol mexicano acá en México. Y les platico un poco la agenda que va a estar manejando Chivas para los próximos días. Después de todo este trabajo que se hizo en Cancún, hoy miércoles recibieron descanso. Hoy no hay actividad para el rebaño sagrado. Mañana jueves estarán entrenando a las nueve y media de la mañana en las instalaciones de Verde Valle. Y después del entrenamiento se van a Cancún. Perdón, a Zacatecas. Lo harán en autobús. Por ahí de las doce y media a una de la tarde estarán saliendo de Chivas-Verde Valle. Entonces es lo que se tiene planificado para ahora. Van, juegan el viernes, se quedan ahí el sábado. Vuelven a jugar el domingo y regresan a la Perla Tapatía. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.